...que la nueva Guaita del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María para esta edición número 50 que comienza a partir de este 16 de mayo, señoras y señores, ella es... Valentina Toneatoa, representa al Centro Educativo Los Inmigrantes. Fuertes aplausos, señoras y señores. Valentina Toneatoa, Valentina Toneatoa es la nueva Guaita del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. La vamos a saludar antes de que reciba los regalos del señor presidente del festival, Valentina Toneatoa. Bueno, Valentinaa, felicitaciones y comienza ahora lo que todas han estado anhelando, representar a Jesús María. Muchísimas gracias. Muy emocionada. ¿A quién le querés dedicar este momento especial? Le quiero dedicar el momento especial a todo el jurado, por darme la oportunidad de estar acá, y todo el jurado de los inmigrantes, por darme la decisión, a mi familia, a mis amigas, a mi novio, por darme apoyo a mí. Ah, tiene novio, eh. Así que, chicos, a tenerse. La única que tiene novio, eh. La única que tiene novio, eh. La única que tiene novio, eh. Bueno, eh...